¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y algunos ya me habían dicho que ya había salido Y pues la verdad está genial, vamos a ver un poco Y como pueden ver, seguramente ya lo notaron, el juego está en chino Pero tampoco es nada complicado que no puedas comprender, algunas palabras están en inglés Y pues bueno, aquí simplemente con el acelerómetro, si no te funciona el acelerómetro Pones en pausa, te vienes a esta parte de la segunda opción Y pues aquí cambias por el acelerómetro Y bueno, son básicas las configuraciones Aquí para atacar al enemigo simplemente tocamos Y pues la verdad está genial, te vas a encontrar con muchos enemigos Desde estas máquinas, con quimeras, precisamente ahí la batería me está Y pues bueno chicos, la verdad está genial También te vas a enfrentar a robots gigantes Aquí puedes utilizar por ejemplo estas habilidades que tienes Con ataques de hielo por ejemplo O de fuego que vas a poder equipar a tus espadas Y pues la verdad está genial Vamos a tratar de atacar Según vayas avanzando también vas a tener que esquivar algunos objetos O algunos ataques enemigos Por ejemplo ustedes ya conocen Como en esta parte ya vieron Deslizando el dedo hacia abajo O en algunas ocasiones teniendo que Deslizar hacia arriba para evitar el obstáculo Y precisamente saltar Bueno la verdad está muy genial Graficamente está genial los efectos que tiene Y todo esto está muy muy bueno Aquí ya completamos una misión Y pues bueno amigos aquí les dejo La verdad está muy bueno Y pues bueno espero que les guste Que se lo descarguen Pruébenlo, es nuevo Está en chino pero Pero bueno tampoco es excusa Para que se prueben un nuevo juego estreno Bueno amigos aquí yo lo dejo Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!